Ok, muy buenas tardes. Estamos acá en la caminata de zombies y vamos a chequear lo que pasa. La caminata de los zombies se llevó a cabo en Main Street en la ciudad de Rexbrook. El evento dio inicio en Walgreens donde los zombies se hicieron presentes para hacer su maquillaje y a preparar el desfraz. Muchos usaron su creatividad para esta actividad e incluso maquillaron a personas que llegaron por curiosidad a este evento. Minutos tarde después de preparar los zombies iniciaron su caminata en Main Street en la que muchos asustaban con sus miradas. Muchos locales se hicieron presentes para participar incluyendo niños y perros. Después de la caminata los zombies bailaron, festejaron, jugaron e incluso durmieron. Gracias por estar con nosotros y pues queremos saber que estamos haciendo en este evento, que propósito tiene. Ah, bueno, pues este es un evento para celebrar el Día de los Santos Muertos. Aquí festejamos la habilidad de vestirnos como personas muertas y nos festejamos así nomás y congregamos como civilianos, como estudiantes, como amigos y todo. Tiene mucho hambre. Sí, sí, ¿no? Por eso no sé. ¿Por qué no? No sé. Hay un problema si usted no sabe. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué estamos haciendo acá? De disfrutar nuestro tiempo aquí como zombies porque no tenemos demasiado tiempo. De poco a poco vamos a corrompernos y ahí estamos muertos y nada más y ¡puf! Polvo. Entonces es importante que disfrutamos la hora en que estamos casi como muertos, pero no. Muchos se quedaron a divertirse después que terminó la actividad e incluso muchos se tomaron en serio el día en que podrían ser zombies. Esta actividad reunió a menos de 200 personas y todas esas personas se divirtieron a participar en esta actividad. Y aquí me encuentro con mis amigos. Y ellos fueron muy amables conmigo mientras hice parte de este caminaje. Y mis amigos me convirtieron en zombie. Repartiendo para Scrooge Digital en Español, Byron Fenn.